Hoy te traigo un pedazo de truco para el arco de fuego de Deraizendrack y de esta manera vas a poder hacer el paso de disparar a los círculos en el piso mucho más sencillo. El primero que te recomiendo es el donde está la bobina de Tesla. Párate justo en este lugar que muestro a continuación y sube tu mira hasta que ya no te deje ir más arriba, ¿ok? Dispara una flecha normal y notarás que esta cae justo donde está el círculo. Lo que tienes que hacer a continuación entonces es lo siguiente. Dispara otra vez esa flecha pero vete rápidamente a la lanzadera y activala. Si lo haces correctamente notarás que se escucha el sonido de confirmación. Y ahora para la de Double Tap que suele ser muy complicada, párate justo en el medio de esta lanzadera, gira hacia la izquierda y vas a apuntar este pequeño trozo de pilar. Entonces sube la mira hasta que ya no te deje ir más arriba, dispara dos flechas y rápidamente activa la lanzadera. Si lo haces correctamente también se completará este círculo que suele ser muy pesadilla. Y ya el último, este si está regalado, activa la misma lanzadera de ahorita y dispara justo antes de llegar y ya, completaste este paso sin sufrir nada. Espero que les sirva, adiós.